Hola amigos de Phil502, estamos una vez más haciendo un nuevo video y esta vez te vamos a compartir la receta de cómo hacer un delicioso espagueti, que es una de las comidas famosas de Italia, pero esta vez lo vamos a hacer a nuestro gusto, así que espero te guste este video y si estás suscrito a nuestro canal por favor comparte este video y si no te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Los ingredientes que vamos a utilizar para este delicioso espagueti son 200 gramos de pasta de la marca Roma, dos salsas rancheras o salsas de tomate, tenemos un poco de sal, aceite de oliva, consomé de pollo, pimienta negra, sal de agua, dos pedacitos de cebolla, un pedacito de chile dulce, tres salchichas, cuatro bolsas de pollo condimentado, tenemos laurel, tomillo y ocho chistepes para que nos quede un poco picantivo este delicioso espagueti, así que amigos por favor comparte este video para continuar con nuestra receta. Bueno lo primero que vamos a hacer es poner a hervir dos litros con agua, ya lo tenemos acá en el fuego miren, entonces le vamos a agregar la pasta, la mayoría no se como agregan la pasta, pero aquí lo vamos a partir por la mitad y lo agregamos. Vamos a apagar la frufa ya que estoy hirviendo el agua y vamos a agregar el pedazo de cebolla, también le voy a agregar un poco de consomé, la mitad y lo vamos a tapar. Bueno en otra frigidera vamos a preparar los dos ingredientes en lo que esta la pasta, vamos a poner a calentar aceite de oliva, si ustedes gustan pueden agregar lo que es margarina, yo prefiero el aceite de oliva, vamos a poner a freír el chile dulce con la cebolla. Bueno vamos a agregar las hojitas de laurel, los chistepes y el tomillo, lo vamos a dorar bien bien para que nos quede delicioso este espagueti. Bueno le vamos a agregar un poco de sal de ajo, un poco de consomé, un poco de pimienta con la cebolla, vamos a mezclar, y vamos a freír la salchicha, se la corte en cositos también, y el pollo. Y le vamos a agregar un poco de sal. Para mí te vamos a revisar como va nuestra pasta, miren, hay muchas personas que acostumbran a agregarle una cucharadita de aceite para que no se pegue, lo vamos a hacer. Vamos a agregarle una cucharadita de aceite, una vez que este la pasta la vamos a sacar, hay que sacarlo rápido porque si no va a quedar muy cocida, no queremos que nos quede tan cocida. Bueno así es como nos esta quedando la pasta, pueden ver que no quedo tan cocida, pero bien suave, miren. Entonces, ya que tenemos acá en el fuego, la pasta de aceite, nos vamos a asegurar que el pollo este bien cocido, vamos a agregarle ya lo que es la salsa ranchera. Bueno, una vez que tengamos ya infiendo la salsa con los ingredientes, vamos a agregar ya la pasta, hay que agregarla con cuidado. Bien, fácil. Lo vamos a ir mezclando despacio también. Y ha, hay que cubrir. No, nada. Yo lo vamos a ir. Tu le puedes, la una. Vamos acir. No, no. E arriba, yo lo voy a poner. La pasta, yo lo voy a poner en el fuego. No, no. Toma. No, no. El fuego y el fuego. Bueno amigos así es como nos quedó esta deliciosa receta Espero te haya gustado este video Así que es hora de probar nuestro delicioso espaguete Bueno amigos así es como nos quedó este delicioso platillo de espagueti Espero les guste Un platillo bastante delicioso Quedó algo picantillo pero está delicioso Vamos a probar Está bastante delicioso Espero les haya gustado esta receta